La reutilización de terrenos que se han sido incendiados para fines de interés general, porque a veces se puede producir el hecho de que se produzca un incendio y no se pueda utilizar en 25 o 30 años el terreno absolutamente para nada. Está bien que no se pueda aprovechar del resultado de un incendio aquel que tenga intereses económicos privados, pero cuando haya actividades de interés general, lo declare una ley de un Parlamento autonómico y se atienda a una necesidad social, no tiene ningún sentido, porque la prohibición de reutilización es una especie de sanción para disuadir a aquellos que pudieran tener la idea de quemar un monte para luego poder hacer otro tipo de aprovechamientos que produjeran un beneficio económico. Pero cuando hablamos de intereses sociales, de intereses generales, declarados por ley, con paridad de un Parlamento, por ejemplo para hacer un hospital o para hacer un centro penitenciario o por hacer cualquier otra obra de interés social, pues entonces tendremos también que reflexionar. Pero estamos discutiendo este tema también con las organizaciones ecologistas, que no son partidarias, y con todos los aceptados. Esta es una ley que va a tener mucho diálogo y espero que tenga también mucho consenso. ¡Gracias! ¡Gracias!